Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Juan David, buenas tardes. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Juan David y Tomás. Pero hoy vamos a arrancar hablando de su tema, de los influenciadores que se están tomando Medellín y también el mundo, y ahí van creciendo. Vamos a hablar precisamente de todos esos nuevos. Total, Sergio, hoy vamos a hablar de Paulina Posada, una chica que tiene un don de pintar, de hacer arte en prendas de vestuario, nada más con este tema del estilo. Fíjate, Paulina es una teza, vive en el municipio de Envigado, al sur de la ciudad de Medellín, y esta niña nos ha encantado con su talento de pintar, con su talento de hacer obras en las vestimentas. Imagínate, le ha hecho obras a Karol G, a demasiados artistas, es una teza. Bueno, y hablando de arte, precisamente tenemos a Tomás Alazar. Tomás nos va a contar un poco de todo lo que implica el arte, precisamente, incursionar para un joven como usted. Y esto, nada, primero que todo, muchas gracias a usted, Sergio, por la invitación. Caballero, muchísimas gracias, es un placer para mí estar acá. Y nada, le quiero contar, tengo 16 años, llevo en el mundo del arte aproximadamente unos días toda la vida, desde muy pequeño fue que empecé a pintar, incursionarme un poco en el arte, y aproximadamente hace 6 años es que vengo exponiendo, ya metí un poquito más de lleno en el medio. ¿En qué momento decide la pintura va a ser lo mío? ¿La pintura? No, pues vale, cuento, mi primera obra, por decirlo así, fue a mis 2 años y 6 meses, si no estoy mal. ¿12 años? Mis 2 años, mi madre conserva el dibujo. Fue un dibujo, obviamente, de un niño, pero fue como esa primera obra que marcó la vida mía y la de mis padres, obviamente. ¿Y en qué se inspira, qué pinta, qué le gusta pintar? Pues nada, en este momento, el arte es una cuestión de aprender. Entonces, yo soy un pintor con un proceso para ir incursionándome a ser artista. Entonces, se trata de una trayectoria que estoy formando apenas, estoy empezando a exponer, estoy empezando a estudiar un poco más, y la idea en el medio sería terminar la Carta de Artes Plásticas, que sería mi sueño. Ok, Tomás, ¿y el arte para tu vida qué significa? O sea, ¿qué te lleva a pintar? El arte para mí es un medio de expresión. Más que pintar por pintar, se trata de un hecho de compartir al mundo lo que yo vivo. Entonces, por un poquito como eso, te podría contar que la vida y la historia es necesario el arte. Por ejemplo, ¿quién cuenta la historia de hace mucho tiempo, cuando no existían las cámaras, cuando no existía nada de eso, las pinturas? Entonces, es algo que se trata de vivir el momento y plasmar lo que yo veo y lo que vivo. ¿Y digamos, en dónde se expresa? ¿Cuáles son los materiales que utiliza? Claro, no, en todo. El artista tiene que saber de todo. En este momento estoy incursionando un poco en el muralismo. Estoy empezando a meterme de lleno en eso. Y nada, he tocado varias técnicas, el óleo, el acrílico, la acuarela, el carbón. Es algo que se necesita aprender de todo. Exposiciones, pronto lo vamos a ver en alguna parte. Claro, en este momento estoy exponiendo en Pereira, en un lugar que se llama Hacienda Castilla. Con mi mánager, Juan Jiménez, es un gran curador de allá. Tengo una exposición de aproximadamente cinco horas en ese lugar. Tomás, y nada, invítanos a todos a conocer tus redes sociales, a conocer este talento tan maravilloso que tienes. Claro que sí, los invito a todos a seguirme en Instagram a tomasalazar.art Todos muy pendientes de lo que pasa con Tomás porque seguramente va a ser uno de esos artistas que va a marcar la parada en Colombia porque empezó muy joven. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros seguimos conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!